Guerrero es una cajita Pintada y molinada Abre pronto la cajita Abrela pronto, ábrela En ella hay una paloma Con su cita de listón La palomita es chilapa Y el cito mi corazón A la piranananay A la piranananay Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí En la caja hay un senzontre Que no deja de cantar El senzontre es la chilena Que ahorita voy a bailar Bella perla es Acapulco Y TASCO es el medallón La flor roja es chilpancingo Tío, métete que el botón A la piranananay A la piranananay Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí Abre pronto la cajita Ábrela pronto, sí, sí En la cajita hay un ramo Y ese ramo es mi ilusión Porque son flores de Tisla Y Tisla es mi corazón Adiós San Marcos y Arcelia Adiós Ayutla y San Luis Al recordar a Guerrero Me he sentido muy feliz A la piranananay A la piranananay Abre pronto la cajita No la vayas a cerrar Ya cerraste la cajita Ya la cerraste Ay, ay, ay Sí Qué hay No la vayas a cerrar Y a la pierna Ya cerrar Ningún O